Lenguasaque, Cundinamarca, realiza sus ferias y fiestas 2024, del 26 al 29 de enero. Cabalgata de bienvenida, eventos culturales y deportivos, caraudio, espectáculos taurinos, artistas Jesse Uribe, Grupo Imperio, San Miguelito, Areli Senao, Iván Payares, Grupo Salpicún, Taxi, DJ Johnny Tex, Divas, la Orquesta Femenina de Moda, y de Bogotá, Gibson López, la nueva imagen del género urbano, invita Alcaldía Municipal y Junta Organizadora. Lenguasaque los espera. Lenguasaque los espera.